Abatido Ganaste liderazgo Doble muerte Muerte triple Racha asesina Exterminio Muerte aclarado La velocidad Exterminación Descubrimos Tiene la velocidad Deja Descubrimos Ganaste liderazgo Racha asesina Aurel that's your assesina ¡El enemigo nos está disparando! 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 ¡Fuerte triple! ¡Fuerte triple! ¡Fuerte triple! ¡El enemigo nos está disparando! ¡Fuerte triple! ¡Fuerte triple! ¡Fuerte triple! ¡Fuerte triple! ¡Fuerte triple! ¡Fuerte triple!